Lo que vamos a ver es, esto ya lo habíamos hecho con HTML, con Javascript normal, que era crear elementos y meterlos, ¿vale? Lo habéis hecho con el foro, con el foro se van creando elementos y se van metiendo como hijos, ¿vale? Bueno, pues estos son, para esto hay también unos métodos en jQuery que son append, que te inserta el contenido al final de los elementos seleccionados, prepend, inserta el contenido al principio de los elementos seleccionados, after, inserta el contenido después de un elemento seleccionado y before, inserta el contenido antes del elemento seleccionado. En este ejemplo, se coge el elemento, bueno, lo que hace es, hay aquí dos botones, uno tiene id botón 1, otro tiene id botón 2. Cuando le pone append text, cuando pincha en botón 1, al párrafo, a todos los elementos de párrafo, por cierto, a todos los elementos de párrafo, les pone después un append text, ¿vale? Entonces vamos a ver, ¿vale? Efectivamente ha cogido i, después de este elemento de párrafo, después de todos los elementos de párrafo, ha puesto un texto, ¿vale? Este texto además lo ha puesto, y le ha puesto HTML, ¿vale? Lo que va a hacer ahora es, al pinchar en botón 2, va a coger la lista desordenada, y le va a... O sea, todos los elementos OL, que es este de aquí, y le va a poner después un elemento, otro elemento. ¿Vale? De manera que aparece aquí, otro elemento, ¿vale? Append, ¿vale? Tanto para append a un elemento de párrafo, o a un elemento de lista. Vale. Vamos a ver más ejemplos. El prepend hace lo mismo, pero lo hace antes, ¿vale? Por delante. Entonces, en este caso, cuando hace prepend, aquí el prepend text va a aparecer antes de los elementos de párrafo, es decir, antes, aquí, antes, y el elemento de lista que va a meter, lo va a meter antes de ninguno de ellos. ¿Vale? De manera que este ya ocupa el número número 1 y los demás se reordenan, ¿vale? Append y prepend. Aquí nos habla de cómo, en este ejemplo, cómo meter nuevos elementos, ¿vale? Mirad, aquí nos vienen varias maneras de meter elementos, por ejemplo. Entonces, una forma es crear un HTML y eso ya meterlo en algún sitio, ¿vale? Esto sería como se haría con jQuery, ¿vale? Me creo un elemento de párrafo y le pongo el texto, text. Y esto es con el DOM, que es lo que hemos hecho hasta hace dos días, ¿vale? Y a este elemento de párrafo le meto un elemento, un texto. Vale, entonces, lo que va a hacer ahora va a ser poner uno detrás de otro los distintos elementos creados de distinta manera, ¿vale? Al final, todos los elementos, o sea, de las tres formas, tanto así, como así, como así, se pueden crear elementos, ¿vale? Y con esto se pueden apender, ¿no? Como poner después, ¿vale? Es decir, se coge el body y después del body se van metiendo todos estos elementos, ¿vale? Vale. Vamos allá. After y Before, es decir, el método After, inserta el contenido después del elemento HTML seleccionado. Es decir, en este caso, antes de la imagen va a aparecer un texto que pone Before. Antes de la imagen, ¿vale? La imagen no es solamente la parte esta más verde oscura, es también la verde clarita, ¿vale? Y este lo que hace es, lo pone después, ¿vale? Insert After, sale después, ¿vale? Ahí está. Antes y después. Entonces se dice un elemento y se pone antes o después de ese elemento. ¿Vale? Esto es lo mismo. Aquí lo que hace es crear distintos elementos de HTML y los pone a todos detrás de la imagen. Entonces tiene la imagen y les va poniendo todos detrás. El I, está aquí, el Love, ¿vale? Y el JQuery, ¿vale? Fijaros, quiero que veáis esta manera de insertar o de crear elementos con JQuery, ¿vale? Bueno, pues entonces, con esto que habéis aprendido ya, quiero que el foro que tenéis hecho en el que creáis los elementos con Javascript, lo hagáis ahora con esta manera, ¿vale? Con esto y con el append, vais aprendiendo, append, 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 ¿vale? Antes hacíais add child, crear este elemento, no, append child, si no recuerdo mal, es append child o add child, append child, ¿verdad? Sí, append child. La función de Javascript era append child para ponerlo como dije. ¿Vale? Pues aquí es simplemente append. El append child era que creamos un elemento, le poníamos las propiedades, ¿vale? Y le poníamos como hijo. Cogíamos un objeto y le poníamos un hijo. ¿Vale? Eso es lo que hemos estado haciendo con el foro, ¿vale? Pedíamos los comentarios, nos devolvían un JQuery, un JSON y le metíamos nuevos hijos, ¿vale? Pues eso quiero que lo hagáis, pero con el append, con el append, todo con JQuery. Quiero que el foro lo hagáis, lo convertáis todo en JQuery, ¿vale? ¡Gracias! 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 Gracias.